Por favor Valentina, me acompañe, ¿está? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, muy bien Valentina, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 20. ¿Qué has estudiado? Es un día de maquillaje de artesanía. Bueno, estudias de colegio, de matemática, bachillerato y después de maquillaje de artístico, ¿cuántos años tienes? Bueno, entonces, ¿es cierto? Es el que más o menos llevas siendo unos 13 años. ¿Listo? Muy bien, Valentina, ¿tú qué le dirías si yo te digo que pongas tu cabeza aquí, tus pies acá y que nada te sostenga? ¿Listo? Y también, de pronto, me presentes, te sientes sobre esta parte. ¿Qué le dirías? No, claro, es raro. No, de pronto, pues la cara, ¿cierto? La cabeza. No, pero la cara. La pieza aquí es de tus pies. Perfecto. Eso. Muy bien. Muy bien, Valentina, te quedas aquí con sube la cintura, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos, esta programación mental. Y observa que su cuerpo está completamente rígido, es una programación mental al inconsciente. Fíjate que hay algo muy importante, Valentina dijo que no hacía este ejercicio, pero a través de una programación mental lo está haciendo bastante, bastante fácil. Valentina está consciente, está despierta, esto si quieres ir con la cabeza hacia abajo, la reina se está abriendo, no puedes abrir los ojos, ella puede contestarle preguntas, las que ustedes quieran. Pero fíjate que importante la programación mental, rompe su límite físico. Me dijo que no y podemos lograrlo, ¿vale? Muy bien, Valentina, me vas a levantar la cintura y esta es la fuerza interna que ella tiene, porque la fuerza interna la estamos en el cuerpo, en la mente y en el corazón. Y le voy a pedir algo adicional a Valentina, ¿vale? Quiero que, Valentina, me vas a levantar la pierna que tú quieres. ¿Cuál tiene la luz que quieres? Eso. Una programación mental puede lograr absolutamente todo lo que tú te propongas. Y este es el caso de Valentina. Gracias. Gracias. Gracias.